Buenos días amigos de Beacanal y de su programa Conversemos, Karina González de Rotman es mi nombre, hoy es 23 de enero del año 2015, le doy la bienvenida a mis invitados, gracias diputado Álvaro Trujillo por estar aquí, a un buen amigo, gracias Julio por estar aquí, Julio González de Madriselva, como ustedes bien sabrán, hay mucha expectativa por este programa, los hermanos del Estor y Zaval están esperando ver este programa, es más, me pusieron un mensaje reclamándome que por qué no había empezado las 10, Chiqui Portillo de Rili estuvo en el primer segmento y esto es algo que se suscitó el día de ayer, bloqueos en Río Dulce y Zaval en protesta en contra de la minera CGN debido a que han destruido nuestras carreteras, esto es protesta de la gente organizada, aquí no hay ni subversivos, ni terroristas, ni delincuentes, ni maliantes, es gente común y corriente tan normal como nosotros, quiero que vean, manifestantes paralizan transporte de minera en Izaval, reclaman reconstrucción de carreteras destruidas por góndolas que transportan esta minera CGN, sigamos adelante, miremos todas las fotografías que tuvieron a bien enviarnos el día de ayer, aquí podemos ver, ya los estoreños estamos cansados de tanta violencia a nuestros derechos y responsabilizamos al gerente Fernando Vega y su prepotencia de todo lo que pase en el Stor y Zaval, estos son mensajes enviados anónimamente a mi teléfono, esta es la mina, mire Julio, esta es la mina y su contaminación, es una mina a cielo abierto, sigamos, sigamos por favor, esta es otra vista de la mina, de la CGN, contaminación a cielo abierto, miren ustedes esas chimeneas que lindas, son preciosas, sigamos, esas son las fotografías que nos enviaron el día de ayer, vamos a poner también fotografías de Santo Tomás de Castilla, esta semana voy a hacer un pequeño resumen, estuvo con nosotros el día lunes, dos trabajadores de la empresa portuaria de Santo Tomás, los que tuve noticias el día de ayer sindicalizados, vinieron a denunciar, ellos son sindicalizados y aparentemente sufrieron algún tipo de destitución, siendo sindicalizados por atreverse a abrir su boca, ahora ya no los queman en una embajada, ya no los matan a sangre fría, pero sí los persiguen por reclamar sus derechos, es el señor Arturo Arzú Martínez y Melvin Larios Orellana, entre las cosas que ellos nos dijeron el día lunes cuando vinieron, es que estas bachas que llegan ahí a los patios donde ellos están, pesan alrededor de ocho toneladas, van llenas de tierra, que no sabemos cuál es porque esa tierra es procesada en el extranjero, así la embarcan y la mandan aparentemente a Rusia, y le dejan al Estado 30 centavos de dólar por bacha. Imagínense ustedes, y ellos estaban reclamando también que este polvío que va a estas tierras, que nadie sabe que es lo que realmente llevan, entre las cosas que llevan puede ser oro y plata y demás, solo las tapan los dueños de la mina, los rusos en época de lluvia para que no se les moje la tierra, pero cuando no hay lluvia y es época seca, ese polvo va dispersándose a lo largo de todo el lugar, en todo el área que está afectada, y que cuando cae en contacto con la piel del ser humano, está comenzando a causar daños en la piel. Ellos también reclaman que las utilidades que ellos recibían durante el gobierno, y acaban de dar la repartición de utilidades, la semana pasada, el día sábado, creo yo, ellos, con un gobierno nefasto como el de Oscar Berger, porque no podemos decir que era lo que fue el mejor, fue una porquería de gobierno, en el gobierno, ellos recibían alrededor de 32 mil quetzales de utilidad, este año en el gobierno de Otto Pérez Molina, recibieron 4 mil 460 con 38 centavos, pero ¿por qué? vinieron a decir ellos, pero ¿por qué está pasando eso si nosotros sí tenemos trabajo, y nos gusta todo el trabajo que estamos haciendo en los muelles, y en los patios? Pues creo que la salida es fácil, hay mucho contrabajo. Le quiero recordar a los todopoderosos, grandes ladrones que nos están viendo el día de hoy, solo por podernos ver para ver qué decimos, que la embajada norteamericana y el gobierno estadounidense tienen los ojos puestos en las empresas portuarias. No se sorprenda usted, amigo televidente, de cualquier tipo de captura, en cualquier momento que se pueda suscitar en este país, ¿verdad? Porque ahí lo que hay es contrabando. ¿Adivine usted de qué? Contrabando es lo que hay. Ahora sí les doy la bienvenida, gracias Julio y gracias diputado Trujillo, Valvizón por estar aquí. Lo felicito diputado, y lo exhorto que ha un excelente trabajo en la comisión que le toca que presidir, que es una comisión difícil, la comisión de energía, ¿verdad? Y le cedo el uso de la palabra al diputado, primeramente, y posteriormente Julio nos va a explicar un poco el tema de lo que está sucediendo a nivel minero en el país, y queremos oír de su boca, diputado, perdón que le esté pegando a la pared, o al palo, como se dice en buen chapín, pero queremos saber si va a pasar de noche, este año, presidiendo la comisión, o a qué se va a comprometer. Sí, gracias Karina por la oportunidad, gracias a nuestro estudio por estar acá, entonces yo creo que para nosotros es un tema muy importante, creo que el tema minero, el tema energético, el tema de hidrocarburos, son temas que han generado bastante, bastante de queda aquí en Guatemala, máximo que el tema minero, pues hoy ha venido con un gran conflicto social, por todas partes. Nosotros estamos bien claros, yo hice una publicación clara de mi agenda de trabajo, de mi compromiso para este 2015, y estoy bien claro, que acá lo que tenemos que hacer es llegar a visitar las minas, junto con ambientalistas, con la Policía Nacional Civil, con los miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y llegar a ver qué es lo que está pasando. Así también vamos a pedir un cruce, total con la administración tributaria, cuánto están exportando. Queremos saber cómo nos estamos comportando, y cómo se están pagando los impuestos, y se va en congruencia con sus exportaciones. Así también vamos a hacer un estudio minucioso de qué efectos secundarios ha tenido con la población, porque vamos a deducir responsabilidades. Y hoy realmente, nosotros nos llama poderosamente la atención que ya estamos revisando todas las iniciativas de ley, y hay una iniciativa del señor Alejandro Sinibaldi, donde, pues, cuando él presidió la Comisión de Energía y Minas, hay una propuesta, o una iniciativa de ley, de que se permita la explotación de más de 50 kilómetros. Creo que eso es imposible por lo hacer. En primera instancia es ilegal. ¿50 kilómetros para abajo de nuestro suelo? Es totalmente, es imposible por lo hacer, porque a 10 kilómetros, pues, ya se encuentran los mandos. Yo creo que eso, pues, está totalmente fuera de lugar. Nosotros, lo que vamos a hacer acá es analizar todas las licencias de exploración que ya fueron otorgadas, y vamos a ver si son ilegales, o son legales, y vamos a hacer las denuncias correspondientes. Aquí el tema es denunciar, aquí el tema es fiscalizar, y aquí el tema es mediar. Porque no nos podemos quedar esperando qué van a hacer estas empresas, o qué han hecho estas empresas, sino lo que hay que hacer es actuar inmediatamente. Para lo cual, es importante, por los conflictos sociales que se están dando en el hospital Izabal, es importante hacer una visita cuanto antes. Y es algo que yo me comprometo, junto con los miembros de comisión, que todavía estamos en la conformación de la misma, de poder llegar con ellos, si no es esta semana que viene, la próxima, pero queremos ver qué es lo que está sucediendo, cómo son las carreteras, y qué efectos secundarios. ¿Usted piensa llegar entonces al Estor Izabal? ¿Va a ir a Puerto Barrios? Así es, puede llegar con la Policía Nacional Civil, puede llegar con los ambientalistas, con las personas que estén por allá, vamos a tratar de llegar en el momento oportuno. Les quiero decir que tengo mensajes, gracias amigos televidentes, por escribir al 5691-4962, ese es mi celular, sí leo mis mensajes, yo manejo mi teléfono, dice, la minera posee la concesión de 60 caballerías, de las cuales en 30 años de su proyecto, de extracción, sólo utiliza 5 caballerías, sin embargo despojan con antimotines a quienes pretenden utilizar esa tierra, esas extensiones de tierra para sus cultivos. Imagínense ustedes, hay 60 caballerías y solamente están explotando 5, me escriben aquí que ellos tienen conocimiento, que no tienen licencia para hacer este tipo de explotaciones, entonces yo creo también diputado, con todo lo que usted nos ha dicho, el director, a los directores correspondientes en el Ministerio de Energía y Minas, no digamos al nefasto ministro de Energía y Minas, hay que sentarlos, hay que zarantearlos y nos deben explicaciones, porque son unos causantes de sangre, de persecución legal, de arrestos injustificados, y como les dije, ahora ya no los queman a todos juntos, en una embajada, ahora los persiguen, les desaparecen, les inician procesos judiciales, y los ponen en la cárcel para callar sus voces. Julio, buenos días, ¿qué nos puede comentar con respecto a esto? Sabemos que ustedes desde Madre Selva tienen mucho contacto con las comunidades y ahora tienen a un buen diputado para hacerlo trabajar duro. Bueno, pues le damos la bienvenida al diputado como presidente de la comisión y contarle también, nosotros hemos estado insistiendo en entrar directamente a las minas a hacer una auditoría social sobre efectivamente cómo funciona. Le cuento que desde el año pasado tuvimos una solicitud para ingresar a la mina Cerro Blanco, nos propusieron primero en diciembre, el 5 de diciembre, después lo cambiaron supuestamente porque no estaban preparados para el 7 de enero, llegamos el 7 de enero, tampoco se pudo ingresar porque el señor ministro de Relaciones Exteriores se había comprometido a abrir ese espacio para poder ingresar a la mina, después se pospuso para el 14, llegamos y finalmente lo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores fue invitarnos a dar una vuelta por el lado de Ouija para señalarnos de que era el salvador el que más contaminaba por una cementera Holcim que está del otro lado de Metapan. Le exigimos que volviera la mirada a la que habíamos propuesto originalmente que era ingresar a la mina, fiscalizar, tomar muestras del agua que estaban extrayendo, demostrar que la planta de tratamiento de arsénico para aguas termales no está funcionando, señalado por el Ministerio de Ambiente y sin embargo la respuesta que nos dieron es que como era una propiedad privada el dueño se oponía a que ingresáramos porque temía que íbamos a hacer algún tipo de vandalismo, ¿cómo se va a hacer vandalismo? En medio de una comisión de funcionarios públicos y sin embargo nos propusieron que entráramos en febrero, el primero de febrero, ojalá y que usted ya lo invitamos también para que nos acompañe y le dé fuerza a la sociedad para que podamos hacer esa fiscalización tan necesaria para una mina que en 16 años no ha extraído una onza de oro que no ha pagado ningún tipo de regalía al Estado y que ha recibido toda clase de favores tanto del Ministerio de Ambiente como de Energía y Minas y se declaran con una licencia vigente en fase de mantenimiento. ¿Cómo se va a dar fase de mantenimiento a una mina que nunca ha explotado? Y que ya está ocasionando muchos daños. Es una ilegalidad la que se ha hecho con mantener esa mina debería de cerrarse y cerrarse técnicamente está casi casi convirtiéndose en un futuro conflicto con El Salvador le estamos contaminando el agua a los hermanos salvadoreños estamos exigiendo también que el gobierno asuma su compromiso de establecer el derecho humano al agua porque eso es necesario para la vida y esa es nuestra lucha pues con Karina nos hemos dado la tarea pues de estar denunciando esto en función de la defensa de derechos ciudadanos y derechos humanos de la gente y esperamos ahora pues con su participación que esto sea posible para que toda la gente que nos mira se dé cuenta realmente de cómo están operando los funcionarios públicos es esencial también que se empiecen a hacer demandas en contra del funcionario por omisión por incumplimiento de deberes por falsedad ideológica por estafa por hostigamiento a la población por la percepción legal que es una manera de acallar derechos humanos de la libertad de defenderse del Estado ¿verdad? el Estado es el que ha estado atacando a las poblaciones con tantas con tantas licencias estúpidas e ilegales ¿verdad? desde todo punto de vista y luego también a los hermanos del Estor hacer una remembranza realmente de lo que ha sido la mina o los procesos mineros en Izabal recordémonos que desde 1950 cuando se establece la HANA Minning y la INCO que son las que se fusionan y crean Exmival empezó un proceso largo de exploración en esa área esto finalmente se constituye en Exmival hubo una comisión de la Universidad de San Carlos cuando la Universidad de San Carlos se preciaba a tener profesionales éticos y señalaban los problemas antes de la de la licencia que fue concedida en tiempos de Arano Osorio fue asesinado el diputado Adolfo Mijangos López en su silla de ruedas fue asesinado en la cuarta avenida y novena calle ¿por qué? porque ellos como comisión se opusieron a la implementación de esa mina sabiendo lo lesivo que era para el país otro funcionario también de la universidad que también sufrió un atentado el licenciado Julio Camill que fue asesinado y el diputado también Alfonso Aguer Pais que tuvo que salir al exilio esa es la historia de Exmival luego instalaron la planta porque ahí instalaron esa planta de procesamiento que ustedes ven pongamos las fotografías nuevamente por favor que requiere el tratamiento del níquel un proceso pirometalúrgico o sea que primero secan la tierra luego la pasan por un horno le añaden carbón y finalmente lo refinan ese es el polvo que ustedes están viendo y el color rojo precisamente es porque el suelo de esa área de Alta Verapaz que están explotando es un suelo que se llama la terita esa es una fusión de níquel con óxido de hierro por eso es el color rojo entonces a partir de eso hay una historia que los 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 vecinos del estordeo deben conocer finalmente desde que desde que se instala esa prospección minera entre el conflicto de tierras la masacre de Pansos en el 78 tiene esa historia era el acaparamiento de tierras tierras estratégicas tierras con vocación minera las que fueron usurpadas por esta esta empresa y que dio o contribuyó también a esa masacre que pedía la gente una certeza legal de la tierra no se las dieron porque esas tierras ya estaban prometidas para la explotación minera entonces esa historia es necesario conocerla porque ese escaramiento que le dieron a la población de Alta Verapaz y del Polochic permitió que no hubiera ningún movimiento ninguna organización social desde el año 78 hasta el año 96 lo vamos a recordar para que lo miremos esto es la masacre de Pansos se recordará usted a todos los hermanos agricultores y campesinos como fueron subidos a la palangana de los camiones todos fueron masacrados 400 personas frente a la municipalidad frente a la municipalidad y el alcalde en ese entonces Walter Overtica y hay un coronel que ahí anda todavía explotando la posibilidad de ser diputado pero que en esencia esa es la historia que debemos conocer para saber de que esta situación fue permitida también porque desde los camiones del exmíbal se le disparó a la gente a la gente del estor que iba a apoyar a la manifestación de Pansos eso está registrado entonces fíjese que interesante esa parte de la historia no la conocía yo en la masacre de Pansos desde los camiones de exmíbal de que año estamos hablando estamos hablando del 78 o sea esta conflictividad social tiene muchos años de estar si la mina finalmente cerró en el 81 producto de que en ese entonces se estaban librando muchos conflictos armados en diferentes partes del mundo y el níquel era esencial para la fabricación de armas ligeras y de municiones pero con la caída de muchos de esos conflictos pues el níquel bajó de precio se dejó de explotar en el 81 salía muy cara la rentabilidad en ese entonces y entramos al año 98 cuando se constituye la empresa minera Mayamérica S.A. que empezó actividad de exploración en el lugar denominado Sechol en 2004 se constituye Jaguar Níquel S.A. y se continúa con el programa de exploración empiezan a hacer los sondajes esos sondajes son perforaciones para evaluar los mantos de la terita que existen 2004 puede ser el final del gobierno de Alfonso Portillo y el inicio de Oscar Berche en 2006 venden Jaguar Níquel y entra BHP Billiton es una empresa que adquiere Jaguar Níquel y cambia de nombre entonces ya se denomina Mayaníquel S.A. entonces empiezan a seguir evaluando otros posibles mantos de yacimientos de níquel en las áreas circundantes se van por la parte norte del lago de Izabal y llegan a Cabón a un lugar que se llama Chiz nosotros conocemos esa aldea porque en un principio nos pidieron apoyo para ver que no querían permitir que se hicieran las perforaciones porque les afectaban sus áreas de cultivo sin embargo por la pobreza de la gente llegaron y a un precio que les dieron un becerro y unos cuantos alimentos la gente permitió la exploración así es como hacen la responsabilidad social engañando a la gente aprovechándose de su pobreza en el 2009 entra otro actor que es Anfield Nickel que adquiere el proyecto el 100% de las acciones quedaron en manos de Anfield Nickel y hasta el 2012 completaron ellos el programa de exploración entonces ya tienen ubicados tres lugares 12 es qué gobierno es este es el de Otto Pérez Molina y ya Erika chila la cabeza sí porque el año pasado le autorizaron la licencia de explotación es de las minas privilegiadas que este gobierno concedió licencia de exploración en 2014 estamos hablando del año pasado Mayaníquel fue vendida a estos señores que dicen rusos pero que tienen la ubicación de su empresa en los Balcanes específicamente en Macedonia que es Cúnico Resurses Cúnico Resurses Cúnico Cúnico Resurses ellos tienen ubicada su planta en bueno tienen oficinas en Amsterdam eso es Holanda en Holanda y oficinas en Dubái y en Grecia ya rusos no sé balcánicos tal vez o sociedades rusas que adquieren empresas en los Balcanes y vienen aquí al país acaban de publicar en su página web que acaban de adquirir los derechos de la posesión de las minas de Huaxilán y Mayaníquel S.A. por 30 años 30 años de explotación le dan de vida al proyecto el níquel como ustedes saben por lo mismo que te explicabas es cancerígeno y tiene la particular de provocar alergias de piel en muchos lugares ya fueron prohibidos los artículos de fantasía aretes y algunas joyas precisamente porque el níquel tiene esa característica y bueno estamos en un momento crucial diríamos porque ya se está viendo que nuevamente se repite la historia estas escenas que acabamos de ver con las afectaciones a la gente con la producción exagerada con el saqueo que se hace de materiales que van mezclados esas arenas enriquecidas que se llevan y que están pagando 30 centavos 30 centavos por cada palanganota que ellos le llaman ¿cómo es que le llaman? bachas bachas que va a síles de manganeso oro alguna tierra rara por ahí que no sabemos que es que es producto de la ola de acaparación sobre materiales estratégicos que se está haciendo desde China y de áreas muy industrializadas porque ahorita es la oportunidad tenemos un gobierno que ha permitido mucha flexibilidad en materia legal en el tema de minería y desde luego es la oportunidad para el saqueo y nosotros que estos recursos son finitos se acaban nos dejan daños ambientales que no son costeados porque no hay fianzas de cumplimiento daños ambientales daños humanos porque enferman a la población y los cierres técnicos pues son un tema que nunca se ha cerrado una mina en Guatemala nosotros queremos que se cierre la mina Cerro Blanco y que se haga con los mismos términos en que se clausuran minas en Estados Unidos o en Canadá eso tiene un costo alto y sin embargo las fianzas que se le ponen a estas empresas mineras son de risa ellos dejaron una fianza de 375 mil dólares más o menos 3 millones de quetzales y el costo real para el cierre de una mina científicamente hablando es arriba de 95 millones de dólares pero aunado eso también hay que tomar en cuenta que las fianzas nunca se han quitado y si son de 375 mil dólares y técnicamente son cuantos millones de dólares 95 los que tendrían que pagar porque se tienen que dejar plantas de tratamiento de por vida en bocas de túneles que pueden contaminar las aguas superficiales y las aguas freáticas de los municipios donde están operando eso ya está pasando en Asunción Mita se han secado pozos se ha escaseado el agua estamos hablando de un corredor seco que debe ser protegido precisamente de la desertificación y sin embargo se le está dando más alas a esta mina y hay otras 7 licencias que ellos han solicitado en las áreas circundantes eso de verdad es un error político del gobierno que en el tema de la ley de minería no se contemple precisamente el hecho del impacto que tiene sobre las cuencas hidrografas y más en cuencas compartidas que son aguas que van para otros países y que nosotros estamos contaminando y de verdad vamos a afectar a esa población ese es el tema diputado es posible hay una buena iniciativa que se trabajó durante más de 8 años una buena iniciativa para reformar la ley minera ¿verdad? y la ley minera en Guatemala se trabajó y esto lo tengo que decir y se termina de trabajar durante varios con muchos actores durante el gobierno de la UNE sin embargo se queda engavitada sería bueno echarle una revisada y aprovechando que ustedes ahorita tienen ¿cuántos diputados tiene la bancada Lidia? 56 56 diputados yo estoy seguro que ustedes podrían hacer el cambio decidiendo que este año se debe de reformar esa ley no es la ley no se puede jamás aprobar la ley que el señor ministro de Energía y Minas propuso propuso que se reformase en las condiciones de él porque él de verdad aquí en Vedacanal ahí lo tienen ustedes en pantalla se le ha declarado un enemigo del pueblo él es alto violador de los derechos humanos hay tres ministros que los hemos catalogado de esa manera él el ministro de trabajo y el ministro de economía porque sobretexto que la macroeconomía hay que hacer pedazos a todos los pinches que no son oligarcas o no son los podólogos que trabajan en función de una macroeconomía ¿verdad? aquí con la cantaleta que los ricos tienen que seguir haciendo dinero no importa masacrar y seguir masacrando a las poblaciones con tal de que ellos tengan sus fortunas lo que pasa es que esa es una política de gobierno que ellos vienen cruzando que ellos vienen trayendo y la microeconomía no se viene a beneficiar de los saltos o del crecimiento macroeconómico que se está teniendo hoy cerramos con un 4% pero la microeconomía no lo mira y no lo ve porque todos lo están centralizando entonces eso es una muy mala política económica y obviamente el tema minero es un tema que se tiene que hacer un análisis completo desde la primera letra hasta la última y poder iniciar trabajar a observar desde las iniciativas de ley que ya iniciamos hasta cuáles han sido los contratos de exploración que se están generando en el país mire hay muchos de ellos que son evidentemente ilegales sin duda alguna hemos tenido varias denuncias las cuales nosotros al integrar la comisión vamos a iniciar a estudiar cada una de ellas eso es muy importante y es el compromiso que hoy hacemos vamos a fiscalizar a todas las medidas del país todas tendrán una visita junto con las fuerzas armadas de nuestro país con ambientalistas y los señores diputados de diferentes bancadas para que exista un compromiso integral de nación porque esto no es un tema político es un tema de nación y hay que verlo claramente porque hay muchas denuncias que muchas personas están teniendo muchas enfermedades producto de una explotación minera que no está sujetada a la preservación y conservación del medio ambiente es un tema importante quisiera también que no se nos pasara por alto nosotros hemos ido investigando también que no existe una armonización de leyes se permite la actividad minera y sin embargo el ministerio de salud pública y asistencia social no tiene un protocolo de atención para las enfermedades provocadas por la actividad minera entonces estamos hablando de un ministerio que al día de hoy no le alcanza es el presupuesto para los hospitales y se permite una actividad que para el futuro va a dejar graves consecuencias para la gente que está ya se ven casos y hay que probarlos casos de leucemia en niños totalmente la parte de lo que ya se vio en el área de San Marcos en Zipacapa estamos analizando de por qué se permite minería en suelos con un alto contenido arsénico como lo son la puya como lo es Asunción Mita como lo es el área también de San Rafael entonces ahí es donde nosotros nos preocupa de que esas leyes sin explotación minera ya tienen alto contenido de arsénico ahora imagínense con la ruptura de la piedra y la tierra y sin embargo el reglamento de los estudios de evaluación de impacto ambiental han permitido que muchos de estos proyectos sean aprobados sin ver el daño a futuro son estudios tan mal hechos de verdad que la mejor prueba de que eso fracasa es el hecho de que esta mina que tiene 16 años en Jutiapa no ha sacado ni un gramo de oro y en otros lados incluso la prospección minera que están haciendo es sobre ese tipo de terrenos en donde deberían de saber como conocimientos científicos que debe tener más de alguno es de que eso lo que va a significar es elevar el alto riesgo de que esta población sufra en el futuro de afectaciones por los minerales que se encuentran a flor de tierra eso llora sangre y en ese sentido los reglamentos tanto del MEP como del MAR están por encima de la constitución política que protege el derecho a la vida artículo 1, 2 y 3 de la constitución ¿verdad? otra cosa que no se nos puede ir por alto es que aprovechando y repito que la bancada líder es la bancada más grande en este momento en el Congreso de la República y esperamos que así se quede ¿verdad? y si pueden tener más diputados que bueno sería porque necesitamos la aprobación de varias leyes a la velocidad de la luz que defiendan la vida del ser humano que garantice los derechos humanos y es que también me mandaron otras fotos de Teculután y es que miren señores como la porquería siempre flota perdonen que sea tan grosera pero estas son fotografías que me mandaron pobladores de Teculután resulta ser que ya están haciendo las primeras inducciones para que la gente de ahí dice ayer en el subsuelo y usted Julio nos va a explicar para ir terminando cuáles son las consecuencias de romper el subsuelo a 50 kilómetros aparte de llegar al vivísimo infierno a donde quieren llegar estos hijos de alguien ¿verdad? simplemente están rompiendo ya otras estabilidades que la naturaleza nos da que no se pueden romper pero señores ¿por qué? otra vez recapitulando y aprenda porque usted clase media ya es hora que vuelva a la vida que déje ese letargo en el que vive y que le importe su prójimo y le importe a usted ¿por qué allá en Mazahua? ¿por qué hay caña? y los nenes del país necesitan tener esclavos protegidos por una ley es esclavitud protegida a través de una ley ¿por qué allá en Zacapa? porque ahí están ahora ya diciéndole a la mujer a falta de pan tortilla ¿querés trabajo sí o no? y aquí está tu salario y trabaja chula o con qué le vas de hartar a tus hijos no caigan mujeres en la trampa ese primer chequecito que les den se lo traen a Deacanal que con eso iniciamos los juicios internacionales que hay que iniciar porque vamos a ir a reclamar ante la OIT y vamos a ir a reclamar ante el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos que prohíbe esos salarios de hambre de miseria y de esclavitud y la otra ¿por qué en San Agustín a Cazahuatlán? porque ahí está esa minera que se llama Cangrejo de Ojo ahí está ¿por qué querían ese salario de a mil quinientos quetzales? quieren tener a la gente esclavizada en el siglo XXI en un gobierno republicano y democrático Julio explíquenos por qué a 50 kilómetros no no, miren la mina más profunda de la que se tiene idea digamos es una mina de diamantes en Siberia y a lo más que llegaron fue a 10 kilómetros de profundidad en una mina a cielo abierto eso les trajo un montón de problemas Siberia es mucho frío mucho hielo y es Rusia es Rusia luego el problema que creó eso fue problemas a la navegación aérea inclusive porque cuando un avión pasa por ahí es atraído por el cono de presión que tiene esa mina o sea es la mina más profunda a 50 kilómetros es impensable en Guatemala hay fallas geológicas que están a 10 kilómetros o 20 o sea entraríamos a un problema serio pero en cuanto al agua sí es un problema serio para la gente que vive alrededor ¿por qué? porque los túneles que ellos perforan para alcanzar la veta del mineral que ellos quieren se encuentran con acuíferos que están por debajo de la tierra o si están adentro de un cerro o de una montaña el agua les estorba entonces ¿qué hacen? perforan el acuífero sacan el agua y esa recarga hídrica que es natural lo que hace es que los pozos que están alrededor se secan inclusive el agua que está en la napa friática baja su nivel ¿por qué? porque ellos tiran el agua porque no les interesa les sirve también para algunos procesos pero la devuelven ya a la parte superficial contaminada eso ha creado problemas serios en el área de San Rafael ya se está viendo ese problema y eso no fue lo que ellos ofrecieron en el estudio de impacto ambiental decía que no iba a haber problema con el agua pero ahorita ya la gente que creyó en eso ya está sufriendo las consecuencias y Guatemala que es un país productor de agua no se puede dar el lujo de hacer minería en cualquier lado ¿por qué? porque nosotros producimos una gran cantidad de agua que se va alguna para México por la cuenca norte otra al Salvador le damos el agua al Salvador el río más grande del Salvador nace en Olopa el río Lempa da la vuelta por Honduras y vuelve a caer al lago de Huija y del lago de Huija nosotros le aportamos con el río Estúa que nace en San Carlos Salsatate entonces hay que tener idea de todo el daño ambiental que se crea con un proyecto que lejos de darle ventajas al país lo que vemos es cada vez más progresa en ese sentido ¿qué pasó en el área del estor con Mayaníquel y la mina esa de Xmigón? hubo desarrollo la gente ahí salió de la pobreza hay mejores condiciones de vida no hay nada no hay nada estamos hablando de un proyecto que inició en los años 60 lo que se ha habido son muertes y masacres por consecuencia eso sí ha habido la criminalización el desalojo violento que hubo en el Polo Chico hace apenas dos años que costó la vida de un profesor Adolfo y Chamán y que las mineras lejos de someterse digamos a la vigilancia que debe dar el Estado contratan empresas de seguridad hay más empresas de seguridad con más policías que la misma Policía Nacional Civil y es gente que obedece a los intereses de un privado gente que incluso ha llegado al extremo de provocar muertes esta empresa de seguridad Scorpio que mató a la gente en Varillas este señor Rotondo el jefe de seguridad de San Rafael que ordenó disparar contra una manifestación y ya se nos iba a ir del país y este señor de seguridad ruso que mató a tres estudiantes de la Universidad del Paño que no se sabe tres deportistas que se ahogaron con chalecos salvavidas a la orilla imagínense ustedes que salían a dar entonces pues ese es el panorama y yo le pediría señor diputado presidente de la comisión también el hecho de que si es necesario revisar una ley minera pero con el objeto de ilusidad si realmente aquí en Guatemala puede haber minería o no yo creo que ahorita inclusive las empresas se han convertido en actores directos para las elecciones a cargos públicos han financiado las elecciones de alcaldes el alcalde de San Rafael a eso le debe estar ahí y les ha servido ahí sigue utilizando los términos de alfombra para que ellos hagan lo que quieran en contra de su propia gente en otros lados es visto también de que sobre todo en lugares donde hay empresas mineras ya explotando compran a los alcaldes compran al consejo compran organizaciones y de hecho eso no debe permitirse porque de verdad la soberanía del pueblo no se le puede quitar y hay que escuchar yo llamo a los funcionarios a que escuchen a la gente de verdad ese cargo que tienen ese dinero que ganan es producto de nuestro trabajo y es necesario que respondan a esos intereses y sobre todo que pensemos en un futuro de país un plan de nación un plan de nación en donde todos salgamos beneficiados en donde no se rebajen los salarios imagínese usted una canasta básica para tener esclavos legales democráticamente una canasta básica vital solo para comida no cuesta menos de dos mil cuatrocientos que sabes con mil quinientos una familia de cinco hijos que van a escuela que se visten zapatos una madre soltera con uno con dos hijos no sale de la diputado como cierra este programa decirles que vamos a trabajar fuertemente vamos a hacer un análisis bastante fuerte de todas desde las licencias de la ley y como se encuentran todas las mineras operando en el país no solamente también hacia ellas sino que con las hidroeléctricas también vamos a ver el tema de conventos del petén que también hay denuncias grandes que en pequeñas aguadas están frucionando el petróleo lo que es bastante complicado cómo está ambientalmente toda esa parte cómo están protegiendo y conservando el medio ambiente todo esto lo vamos a empezar a analizar pero vamos a hacer un acompañamiento visitas formales y vamos a deducir responsabilidades si este ministro está actuando de una forma fuera de la ley lo vamos a denunciar y le vamos a deducir responsabilidades yo creo que ya basta de tanta impunidad lo que hasta aquí llegó la feria de este partido oficial lo que hay que trabajar fuertemente y obviamente repito nosotros dirigimos una comisión lo estamos haciendo en pro de la nación no de un sistema plantista aunque líder está muy comprometido con sacar adelante este país pero haciéndolo con totalmente propuestas serias que vayan en mejoramiento y en provecho de nuestros ciudadanos muy bien gracias a los dos por haber venido debo dejarlos con BC Noticias hoy por la noche usted va a ver una parte que a mí me toca que pregrabar ahorita y es que vienen a visitarnos de Santa Eulalia Huehuetenango y nos traen una denuncia allá sigue la confrontación y sigue la protesta social porque siguen queriendo y siguen jodiendo al pueblo así que los dejo con BC Noticias y si me está viendo de una noche los dejo con entrevista con este amigo que viene hoy y si me está viendo a ver y si me está viendo la próxima y si me está viendo ¡Gracias!